NXT TakeOver 25 Análisis Picante Matt Riddle vs. Roderick Strong Pienso que la mercancía de la Undisputed Era, de toda la mercancía que hay de los luchadores actuales, es la única que vale la pena comprar. Una lucha que comenzó con un pequeño momento de combate al ras de lona, pero luego fue tomando el control a distancia Matt Riddle. Aunque no por mucho tiempo, ya que Roderick Strong tomaría la ventaja castigando la espalda de Riddle al borde del ring. Sabía que la victoria para Strong estaba complicada, pero aún así no dejaba de alentar por uno de mis favoritos, de hecho en la Undisputed Era, hay dos de mis favoritos Roderick Strong y Bobby Fish. Y bueno agreguemos que Adam Cole también me gusta. Matt Riddle ha sido uno de los niños mimados de Triple H, a pesar de no ganar nada aún, lo mantiene en hielo cuidando su credibilidad. Algo que me parece bien, porque para ser un ex peleador de UFC es bastante habilidoso, puede luchar al ras de lona, como también puede darte una lucha rápida. De cualquier forma quiero volver a Roderick Strong, uno de los talentos más infravalorados de la compañía, y lo admito, a primera vista hace mucho tiempo no logró convencerme. Pero Strong hoy en día, pienso que es una verdadera leyenda viviente del pro wrestling. Aún en su juventud, la autoridad y el control de combate que impone da mucha seguridad tanto para el rival como para la calidad de la lucha. Yo no sé cómo lo hicieron, pero lograron que sea un encuentro excelente, sin necesidad de que dure más de la cuenta. Un mano a mano con la medida perfecta. Victoria para Matt Riddle, me alegra que fuera por conteo de tres y no por rendición. Este combate brutal fue la forma perfecta de empezar un NXT TakeOver. Solo espero que Strong algún día también tenga su momento de brillar en los resultados. NXT Tag Team Championship Later Match. Garantía de calidad con estos cuatro grandes equipos. Fish y O'Reilly representando a Long Disputed Era, The Forgotten Sons, Lorcan y Borch, los Thunder Dogs del combate, y por último los más carismáticos Street Profiles. La lucha arranca con una batalla campal. Bobby Fish y Kyle O'Reilly se quedan con el dominio del ring limpiando la casa, mostrando mucha superioridad sobre el resto. Y fue muy bien pensado porque de todos los equipos, ellos fueron los únicos que ganaron los títulos en pareja NXT. Obviamente el dominio no iba a ser por mucho tiempo porque todos quieren el oro. Hubo un suplex combinado de Only Lorcan y Danny Borch a los Forgotten Sons y fue brutal. Menos mal que soltaron la escalera o fácilmente podrían haberse roto el cuello. Fue buenísimo. Para completar, Street Profiles siguió haciendo de goma a los Forgotten Sons con castigo sobre la escalera, uno mejor que otro. Hasta que vino la Undisputed Era y la gente gritaba This is Awesome. Pero no hay tiempo de cantar una mierda porque Bobby Fish le aplica un perfecto German suplex a Mount Spore. Lo que me encanta es que cada vez que le movían la escalera caían de forma brutal. Aunque los más castigados en ese ámbito siempre fueron Fish y O'Reilly. Los Forgotten Sons estaban trabajando muy bien en equipo, aunque nadie quería que ganen. Yo tampoco, a menos que sea con ayuda de Bobby Murphy quien fue compañero de Blade. Eso hubiese sido una sorpresa muy interesante. El que siguió en auxilio fue Jackson Ryker, que se encargó de hacer mierda a Angelo Dawkins y al pobre de Oni Lorcan. La verdad estaba disfrutando mucho su intervención. Lo mejor fue cuando entre todos hicieron mierda a Ryker por metiche. Claro, todos menos los Forgotten Sons. Fue como una novatada. Montes Ford se mandó un tope con hilo suicida, iría yo, porque no solo saltó por encima de las cuerdas, sino también por encima de las escaleras que sostenían Fish y O'Reilly. A pesar de caer algo mal, logró conectar en Ryker. Llegaba el momento de los Thunder Dogs limpiando la casa, haciendo emparedado de Street Profiles con las escaleras y de paso durmiendo de nuevo a The Forgotten Sons. Lorcan y Borch competían por descolgar los cinturones contra Fish y O'Reilly. Sin embargo, estuvieron batallando por mucho tiempo que Blade y Cutler empujaron la escalera y quedaron muy libres para conseguir la gloria. Hasta que con tremenda Spear aparece de la nada, Angelo Dawkins y Montes Ford descuelga los cinturones. Street Profiles nuevos campeones en pareja NXT para gritar y despertar a todo el barrio. ¡Qué gran lucha! ¡Qué tremendo final! ¡Épica por donde se la mire! Seguro conocen a algún pelotudo que dice, para disfrutar algo es mejor no esperar nada si te sorprenden. Pues no, de NXT siempre espero lo mejor y me da lo mejor. Esperaba que este combate fuera excelente y así lo fue. NXT North American Championship Match Velvet in Dream vs Tyler Raze Una lucha que tenía que darse. Por lo llamativo, por el morbo, por una cuestión de personajes, fue un combate entretenido y a pesar de lo predecible que era el resultado, por un momento me hizo dudar y hasta creí que Tyler Raze podía llevarse la victoria. Gran combate el que hizo Tyler que por lo mucho que lo han hecho llover, no se olvidamos de lo talentoso que es. Como siempre digo, alguien que se merece todos los títulos y que sin embargo no ha ganado ninguno. La victoria se la lleva Velvet in Dream, sin embargo Tyler Raze se vio muy fuerte en toda la lucha. Por supuesto tenía que haber una selfie después del encuentro. NXT Women's Championship Match Jaina Bessler vs Yoshirai Una lucha igual que todos los mano a mano de Jaina Bessler como campeona de NXT. Aburridos cuando domina a Jaina y divertido cuando el rival hace todo. Si tuvimos una buena lucha por el campeonato femenino de NXT hace poco, fue por la cantidad de participantes que hicieron el combate. Sin embargo, cuando volvemos a los mano a mano, caemos en la mediocridad. Las Vultas OFC en un momento llegaron para ayudar a la campeona, pero la mujer de Gargano llegó con un palo a darle bien duro a las Vultas. Yoshirai en vez de aprovechar la mano que le estaba dando a su amiga, se quedó mirando mientras Jaina Bessler se recuperaba. Desde ahí todo perdió sentido y se volvió predecible. Jaina se llevó la victoria otra vez con su dormilona o con la pija muerta. Luego Jaina atacó con un palo a la campeona y le aplicó un moonsol brutal con una silla. Pero ya para qué, después de perder ya no tiene sentido hacer todo eso. Pobrecita Jaina Bessler, ahí tirada y lastimada, la gente le gritaba que se lo merecía. NXT Championship Match Johnny Gargano vs. Adam Cole El mea event de este Takeover 25 que comenzaba con la entrada de Adam Cole y el tema de la Undisputed Era con la letra y cantado por Joshua Williams. Muchos ya lo van a conocer por su canal de YouTube donde hace su Wrestling Flow. Y me emocionó mucho esta entrada porque la verdad es mi lírica favorita de su canal. El campeón de NXT llegaba con la fuerza de una estrella vestido como Captain Marvel. Esta lucha como una buena película de acción tuvo su inicio, su nudo y desenlace. Adam Cole vs. Johnny Gargano en su segunda parte ya se ha transformado en un clásico lindo de ver. Así como en Avengers Endgame que comienza Tranky y luego vemos la batalla más épica que pudiéramos imaginar. De la misma forma ocurrió con este encuentro. Hay que mirarlo Tranky. Disfrutar del buen Wrestling de la vieja escuela. A lo Bret Hart vs. Stone Cold. O a lo Macho Man Randy Savage vs. Ricky Steamboat. Adam Cole y Johnny Gargano son dos leyendas vivientes y tenemos la suerte de poder ver todo esto en vivo. Y sobre todo la suerte de verlo todo en NXT bajo la dirección de Triple H. Fue una lucha excelente y no esperaba menos. Es lo importante de contar una historia. No solo con promos y videos, sino también dentro del cuadrilátero. Cole y Gargano siguen la línea de la historia dentro del ring. ¿Por qué Adam Cole aún no era campeón? Porque no era su momento. Porque Gargano había pasado por muchas derrotas y todo eso se había metido en la cabeza del personaje para crear una mentalidad de nunca rendirse y de resistir lo que sea. Ya lo dije, cuando Gargano se volvió campeón era la mejor decisión. Porque aún teniendo un reinado corto necesitaba sí o sí que esa noche se lleve el oro. Y mucha gente solo se va a fijar en que Gargano fue el primer campeón en Triple Corona de NXT pero no recuerda todo lo que ha perdido. Johnny tuvo muchísimas derrotas para conseguir todo. Es uno de los que más tiempo lleva en NXT. Ya tiene 3 o 4 luchas, 5 estrellas. No lo sé bien. Pero es uno de los personajes mejores trabajados por Triple H y su equipo. Es la magia de NXT que no solo hay buenas luchas porque sí. Que no solo un personaje aguanta mucho porque sí. Todo tiene una razón. Todo tiene su momento. Y ayer fue el momento de Adam Cole. Y fue el momento perfecto. En la lucha perfecta. Adam Cole, nuevo campeón de NXT destruyendo a Johnny Gargano. Apartándolo de todo lo que logró. Pero en el momento ideal. Porque sin haber dicho una sola palabra uno puede meterse en la cabeza del personaje e imaginar a Gargano diciendo más no puedo pedir. He dado todo para ganar todo. Y si tengo que perder que así sea. No les voy a decir que vean esta lucha. Quiero que la vivan. Disfruten este NXT ICOVER 25 que vale la pena. La nota es un... Así es. Un 10. Para este NXT ICOVER 25. ¿Y saben por qué no le bajo punto por la lucha femenina? Porque si el resto fue excelente no es justo que le quite méritos a un gran show solo por un encuentro infinitesimal. Me encanta NXT. Es la marca perfecta. Es el pro wrestling en su mejor expresión. Es calidad y no cantidad. ¿Para qué hacer un pay per view de 5 horas con puro relleno si puedes hacer uno de mucha calidad que dure 2 horas y media? De igual forma olviden lo que dije porque NXT no merece ser comparado con nada más. Está muy por encima del resto. Esto fue todo. Si te gustó dale like, comenta y comparte. No olvides suscribirte y seguirme en todas las redes sociales. Yo soy Arjadicto. Nos vemos en otro video y recuerda no lo intentes en casa.